Este es el momento en el que Tenteniguada quedaba a oscuras para la escenificación de la 22ª edición de la Noche de Brujas a cargo de la Asociación Cultural de Tenteniguada, un espectáculo que lleva meses de preparación y que este año ha contado con casi 80 participantes, un acto que en esta ocasión estuvo muy relacionado con la historia de España. Un espectáculo de teatro, luces y sonido que cada año va en aumento. Una escenificación que se celebró en una de las noches con más magia y misterio del año, donde el fuego, los hechizos y las brujas seducieron a los cientos de personas que se acercaron para disfrutar de este acto en Tenteniguada.